Tranquilo, Zen, no me provoca pelearme con nadie, ya le bajé un montón el ritmo a la huevada. ¿Pero con quién te pelearías? No, yo sí he tenido... Yo sé, yo sé. Yo era pesado, sí. Yo sé con quién se pelearía. Sí, claro. O sea, dardos por todos lados, demandas, juicios, difamaciones. Es que son personajes, son ellos el centro. ¿Y se dedican a criticar a otras personas? Se alimentan unos de otros. Claro, se alimentan unos de otros. Yo ahí no podría entrar, mi salud mental no me lo daría. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¡Gorda! ¡Chancha, vi! Te vas a electrocutar. Te vas a electrocutar. Sí, sí, sí. Anda, 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 anda. Los cables nos preocupan. Anda, gorda. Anda a ver televisión. Anda a ver, anda a ver. Anda a ver, yo soy. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Pero cuando la mujer decía no tener hijos... Juicio social. ¡Hala! ¡Látido, sociedad! ¡Uy, látido! ¡Uy, no! Es que no eres una mujer completa. No eres una mujer completa. Nunca entenderás lo que te estás perdiendo. ¡Uy, te estás perdiendo! ¡Uy, no! No eres una mujer completa. ¡Uy, no! Eres una coja. Porque al hombre no se lo dicen tanto. Y al hombre, no. Al hombre, pues, chivaso. ¡Chivaso! ¡Uy! ¡Y tienes un gato! ¡Uy! ¡Tienes un perro gordo! ¡Tienes adornos en el techo! ¡Ay, uy! ¡Uy! No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir. No contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar. ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. Centro Comercial Minka. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Buenas, 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 amigos, ¿cómo están? Les cuento, estamos haciendo un ciclo de duplas y conversaciones duplas, que se suman a mí, es a tríos. Y ustedes deben ser de las duplas más interesantes y fructíferas y, ¿por qué no decirlo, de puta madre, que tenemos en nuestro país? ¿Ustedes se sienten una dupla cuando están juntos? Sí. Sí. Tienen como esa respiración, esa química de dupla, que apenas llegan, ya ni siquiera es un hola, sino que es un adjetivo o alguna cosa que ya solamente pasa porque tienen demasiados años de conexión. Yo leo eso en ustedes, ¿es cierto? Sí, claro, de todas maneras. Siempre que saluda a Carlin, no hablamos mucho, pues no, sino que nos abrazamos y nos empezamos a reír. Estamos en la misma frecuencia, vibramos en la misma frecuencia. Es como una frecuencia de humor constante y de humor sobre casi todo. De juego. De juego. De juego. De oído también, ¿no? De darle y el otro está como muy entrenado a responder. Es bien loco porque se mantiene igualito desde que empezamos a jugar, pues, en la serie, ¿no? Empezaron a jugar hace ya en Pataclown o en Pataclown en el teatro o en Pataclown en la serie, se refieren a lo que hacían en la serie, ¿no? En la serie, porque incluso las escenas, estaban las escenas, pero lo más interesante es lo que pasaba cuando había corte. Cuando había corte, ahí, ahí era. ¿Qué pasaba ahí? Nos relajábamos todos. Jugábamos a personajes diferentes, ¿no? O sea, Carlin, pobre. Jugábamos y le jalábamos el pelo, se tiraba al piso. A Gonzalo también. A Gonzalo también. A uno le cayó un hielo en la cabeza, ¿te acuerdas? Tú le tiraste. ¿Cómo le tiraste un hielo en los huevitos a él? No, no, no. Y tengo una puntería, pucha, que magistral. Estaba así, no sé qué. Ah, no, en la cabeza, ¿no? En la cabeza, sí. Ella coge algo así, tira y cae. Cae, cae. Te juro que cae. No, había un personaje que hacía Carlin junto con Wendy. Wendy y yo éramos como dos amigas. Y Carlin era como el típico hijito de papá, ¿no? Que venía, que no tenía amigos, ¿no? No tenía amigos, nadie le hacía caso. Entonces venía uno de nosotros y decías, chicas, chicas, papi me ha invitado, no sé, a un yate, comillate, ¿no? Y nos vamos a ir, pucha, por todos lados. Las invito, ¿no? Ese desesperado por compañía. Por tener amigas, claro. Sí, por tener amigas, una soledad infinita. Y nosotros decíamos, ya, ¿pero vas a ir tú? Entonces, claro, es el millate. Pero, ¿no puedes no ir? No, es que es mi yate, chicas. Pucha, no, es que no podemos, no podemos. ¿Por qué? Es que tenemos una fiesta infantil. Tenemos un santo. Tenemos un santo, sí. Y Wendy decía, sí, y yo soy las invitaciones. Sí, y yo soy la piñata, no podemos ir. Y él terminaba llorando. O sea, le salían lágrimas. Pero, chicas, por favor. Por favor, no, cállate, chicas, por favor. Caramba, que no. Y le jalábamos el pelo y terminaba llorando en el piso. Eso es lo que sucede. Y luego, 3, 2, 1, volvamos a grabar. Eran historias paralelas. Sí, está rico. Historias paralelas. Eran historias paralelas. O los viajes, ¿no? Ustedes no han tenido esa necesidad de separarse tanto de sus clowns o de su pataclown. Como, por ejemplo, sí siento que le pasó a Wendy. En algún momento, tal vez, a Cachín. Yo siento que, tal vez, ustedes, no sé si es que de repente me equivoque, pero a ti te he visto de Keke más de una vez. Me encanta. Tú siempre te has referido a Tony también de una manera como súper... Como que no estuviera tan lejos ese altereo tuyo, ¿no? ¿Por qué creen que es eso? Bueno, tendrías que preguntarles a ellos mismos, ¿no? No, no, ustedes. ¿Ustedes por qué? O sea, ¿por qué sí tienen esta como cercanía con este personaje? Porque se parece un montón a mí, de todas maneras. O sea, es bien orgánico, ¿no? Salió bien orgánico. Probablemente, bueno, Cachín también, ¿no? Pero me encanta mi personaje, me parece que tiene muchos recursos y siempre un clown tiene un pasaporte para poder decir lo que quieras, de la forma que quieras, y no va a chocar, ¿no? A no ser que digas una cosa muy terrible, ¿no? Entonces, para mí, que normalmente, o sea, no proceso lo que pienso y digo lo primero que se me ocurre y siempre la cago. Me encanta que digas eso. La cago mal, la cago mal. ¿Y ahí te da culpa? O ya, ¿cómo es? O ya, ya está. No, sí, claro. O sea, digo, ¿por qué hablas? Ana, cállate, cállate, di lo menos que puedas. Pero qué loco que reconozcas esa característica en ti y tu trabajo sea conducido del programa más visto en la televisión peruana en vivo. Sí, claro. Es como bien, es como un riesgo permanente. Estoy siempre en un riesgo permanente. Un masoquismo jodido. Sí, sí, siempre estoy al borde, al límite de irme directo a la mierda. Y aparte tú eres picono, o sea, tú quieres ganar, tú compites de verdad. Sí, yo soy picono. Yo cuando te he visto, y a veces te he visto, no sé, ahora que estás en dupla con Renzo, cuando estabas en duplantes, yo sentía que, ah, man, ya ella no está conduciendo en tele, ella quiere ganar. Yo quiero ganar. Y si está con la locura ahí en la cabeza, te va a decir lo que sea para que tú pierdas. Sí, sí, sí. Y quiero ganar, soy muy competitiva. Soy muy competitiva. Carlin también. Sí. Hiper competitivo, claro. Yo te pensaba con una energía mucho más como bajito, calmada, ¿no? No. No, 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 no. Ah, sí. Sí, claro. Si los dos competimos, uf. Y como así se llevan también, entonces ya, ya... Porque ya nos conocemos, nos respetamos, nos queremos, ¿no? Pero sí. Hemos tenido momentos en los que... Se han agarrado a cabezazos. Sí. Claro, o sea, Carlin, a ver, cuando tienes una dupla, uno, uno, y así es el clown, y así es el juego, así debe ser, ¿no? O sea, tienes que tener, la palabra suena como muy extraña, pero humildad. Tienes que tenerlo. O sea, entonces, yo ya con el tiempo sé que Carlin cierra, digamos, los chistes, por decir una manera, los chistes, los gags, ¿no? Remata. Lo remata. Él lo remata y lo remata bien. Entonces tú se la dejas servida para que destruya. Total, exacto. Y eso genere que el escenario se prenda en fuego. Exacto, porque al final lo que importa es que la gente la pase bien, no el ego que no tiene para que, ah, yo quiero cerrar, ¿me entiendes? Y eso lo aprendieron con los años. Sí. Porque al final uno quiere que se rían de su chiste también y no necesariamente que se rían de él a veces y no está todo en orden, ¿no? No, ya, no, ya. Pero curiosamente eso, ese episodio, ese momentito, solamente ha ocurrido en todos los años que tenemos trabajando juntos. Una vez. Una vez. Una vez. Sí, una vez, un espectáculo y ya agotados, un cuarto espectáculo grande que hacíamos. ¿Cuál de todos los que han hecho? Dos más, dos por dos se llamaba, ¿no? Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno, dos por uno. Claro, como que pasó eso, ¿no? Es que, fuera de bromas, Carlin es espectacular. O sea, es, de verdad, o sea, es muy bueno. Entonces, este, cada uno tiene su fortaleza, ¿no? Y él es muy rápido, incisivo, inteligente. O sea, no sé, es espectacular. Entonces. Nos llevamos bien, no hay nada que hacer, ¿no? No, y entonces yo soy una buena dupla para él porque de verdad me río orgánicamente de lo que dice. Hay una cosa que a mí me... Una risa, una risa. O sea, yo necesito un buen ritmo. Claro. Un buen time. Un buen ritmo. Para la comedia el ritmo es todo. Tal cual. Entonces, no puedo con gente que se lo voltea y está pensando o no. Y ella es rápida. Entonces, si yo no tengo alguna cosa, sé que la voy a mirar y ¡boom! Me voy a agarrar inmediatamente de eso y vamos a salir los dos, ¿no? Claro. Y cuando crean un espectáculo que no es un espectáculo pues dramatúrgicamente, digamos, con la acción y no sé qué, sino que es una cosa mucho más viva, mucho más dinámica, ¿cómo es el proceso creativo al inicio? O sea, ¿hacen una escaleta, tienen un tema y a partir de ahí empiezan a darse duro y a crear una colectividad? ¿Cómo es? Un tema que normalmente lo plantea Joana. Sí. 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 O si no lo plantea ella, le da una... lo mira de otra manera y a partir de eso comenzamos a jugar. Comenzamos a jugar y... De a dos, solo dos. Sí, y con alguien que nos está dirigiendo, en este caso es Italo Gordano. O grabando, ¿no? O grabando, claro. Y nosotros mismos vamos jugando y lo que nosotros nos juegues, pero el juego real aparece cuando está el público porque a los dos nos gusta el público. Claro. Y hay una cosa que yo leía, apenas leía en la nota de prensa, creo que el titular es muy bueno, este... el título, mejor dicho, de la obra, yo lo veo todo en titular, pero hay una cultura de la cancelación que está viva hoy más que nunca. Creo que a todos nos han cancelado de los que estamos hablando aquí de alguna manera. Claro. Creo que la mayoría de las veces, tal vez sin razón, que vas a ser más una difamación, pero, ¿cómo afrontan la cultura de la cancelación cuando ustedes dos han tenido programas en vivo muy polémicos, muy fuertes, han tenido que, imagino, vivir procesos, y ahora están, digamos, purgando o contando de una manera más divertida? ¿Cómo se vive esto de que te cancelen? Bueno, no es fácil, definitivamente, no estamos expuestos a que te destruyan, literal, ¿no? O sea, es terrible, es terrible, de verdad. Es mentira cuando alguien dice que no le duele, ¿no? No, es mentira. Duele horrible. A todos nos duele. Pero yo, ahora que estamos conversando y conversando sobre este tema con Joana, entiendo algo que ella dice, cuando te cancelan o cuando tú das pie a alguna situación similar a la cancelación o cercana a la cancelación o a una crítica o a un apanado masivo, es de alguna manera porque tú no has manejado bien la situación. Claro, la has cagado. ¿Me entiendes? La has cagado. Tú no has manejado bien porque tienes muchos años en esa situación como para permitir que llegue a pasar algo como eso. Claro, de todas maneras. Pero a veces te pueden cancelar porque, por ejemplo, tú a veces en Twitter opinas de manera política de cosas que te parecen importantes. Sabes que eso te va a generar, no sé si una cancelación, pero te va a generar enemigos. Entonces, ahí no es tanto que la estés cagando, sino que estás intentando poner la balanza de acuerdo a lo que tus valores consideran que se debe hacer. Ahí también te va a caer. ¿Para qué me meto? Claro, esa sería la autocrítica. Exacto. Ok. Claro. Si yo sé que ese lugar es un muladar, ahí no están los felices. Claro. ¿Para qué me meto? Pues que se mete porque le gusta esa confrontación. A uno le gusta hacer una hola y que de pronto aparezca alguien que no sabés quién es. Tiras tus bombitas. Y tiras unas bombitas pestilentes, ¿no? Unos peditos. Unos peditos. Esas bombitas que vendían antes. Claro, que olían al demonio terriblemente. Se va a hacer la clásica. Azufre. Así es. Yo, por ejemplo, no tengo Twitter, no me metería a eso de ninguna manera. Es que tú lo incendiarías. A la segunda ya estarías. No, porque no estaría en el juego. No, porque le decía, vayas, andate a la... No, 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 no me meto ahí. No es una aplicación para... Yo también lo tengo y lo usé mucho tiempo, pero hasta que se convirtió en un lugar distinto ya me quité por salud mental. Ni siquiera sé lo que pasa ahí. Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip. Si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, haganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuéntrala de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. Igual es el 1%, o sea, estadísticamente es el 1% de la población peruana. Las que usa Twitter. Pero se sacan el ancho. Lo que pasa es que después esto se extrapola porque los periódicos utilizan eso para generar una noticia, que no tiene nada de noticias. Es básicamente un morbo escrito. Pero tú sabes que eso es así. O sea, nosotros sabemos que eso es así. Sabemos que si estamos en la televisión y yo le agarro el brazo a un niño de una forma que no le debo agarrar el brazo a un niño y que ni cuenta me ha dado, va a salir. O sea, entonces estamos expuestos. Entonces sabemos a lo que nos metemos. Entonces si no quieres eso, no te metas en eso. O sea, si no quieres que te reconozcan en la calle y no trabajes en la televisión. No trabajes en la televisión. Si no quieres que te ampalle Magal y no chape después con tu trampa dentro de un carro. O sea, es así. Es así, claro. Es así. Si eres futbolista y estás en una selección nacional. No vas a hacer la pichi pues al costado de un carro. Claro, pues no, ¿me entiendes? Entonces después no te quejes. Claro. Porque claro, o sea, ya, qué horrible que existan esos programas. Pero existen, pues. Así es. Pero claro, es parte de nuestro trabajo y con el tiempo yo he asumido eso. Y si no le caigo bien a tal o no le caigo bien a tal, a mí también no me cae tal o no me cae tal. Normal. O sea, tengo un montón de gente que a mí me cae pésimo. Pésimo. Sí, me encanta cuando me la cuentas. Claro, viste que tú sabes. Sí, te lo has juntado. No voy a decir nada más, pero ala, o sea, ¿me entiendes? Y probablemente yo, otras personas me ven y es como que el emoticón que te quieres vomitar. Pero bueno, pues, o sea, no podemos caerle bien a todo el mundo. No a todo el mundo le puede caer bien a todo el mundo. Pucha, el ser humano, pues, somos horribles. Y qué flojera estar buscando caerle bien a todo el mundo también. No solamente eso, Jesús, sino el ser humano per se es horrible. Somos una especie horrible. Somos horrorosos, llenos de defectos. Somos una porquería. Comparación con los animales, imagino. Comparación con los animales. Comparación con las perras que viven en esta casa. La linda maca, sí. La maca, qué chancha y linda. Una mascota hermosa, o sea, que viene a darte todo el amor del mundo, que jamás te va a clavar un cuchillo por la espalda, que no tiene ego, que no... O sea, ¿de verdad? Y cada vez estamos peor, peor, peor. De verdad, esto se está yendo a la mierda. Mensaje motivacional. Pero es la verdad, se está yendo a la mierda. O sea, saca todos los libros que quieres de autoayuda, métete al budismo, haz yoga, come sano, vuelte vegano. ¿Qué te vas a meter al budismo? No, o sea, ¿te das cuenta? Bueno, yo creo que es interesante seguir a personas, pero siempre saber que son personas y que el día de mañana pueden cometer un error y no es que sea, pues... O sea, no tienes que seguirlo con visión tubular. Pero no para seguirle para lo que diga, sino seguirlo a Charlie García, por ejemplo. Yo sí, o sea, lo sigo y le prendo su vela. Como se dice, es a la puerta de su casa, ¿no? Sí, claro. Un poco stalker eso, ¿no? Bueno, yo lo seguiría haciendo, claro. ¿Ah, sí? Sí. Claro, Charlie García, fue así tremenda joyaza. Ahora quedé como un imbécil cuando sí estuve con él, ¿no? A su lado. Por eso sí, fue triste. ¿Por qué no podías, este... No, ¿por qué? ¿Le van a dar palabra o qué? No, no pude le van a dar palabra. Carly. Babeando. Claro. O sea, yo soy lo más alejado a un rockero que puede haber. ¿Me entiendes? O sea, cero. Rock and roll, sexy, no, claro. Cero, cero. Y fui con mi sobrino que es músico y él se hizo pata de mi sobrino. ¿En dónde? ¿En dónde? Lo he hecho en el Suizotil, porque me invitaron para conocer y tal. Y mi sobrino me decía, tío, ven, ven. Y él estaba con Charlie al lado. Me muero. Y con el negro Carlos Alberto, su guitarrista que ya falleció. Ven acá. Y yo, tío, ven. Me senté al costado de Charlie así. Y le miraba a los pies. Qué triste. Y Charlie García me miró como diciéndome, ¿qué es este viejo acá, no? O sea, yo estoy bien con los de la chivola, la gente que está haciendo música. Pero tenía que entrar en una de moliendo teles, pues, así medio. Qué muy bien, escúchame. Entonces, de pronto le dije. Ay, no, qué vergüenza. ¿Cuántas veces has venido a pedir? Ay, Dios, ¿has comido ceviche? Es estúpido. ¿Puedes creer? ¿Te gusta el ceviche? Claro. ¿Te gusta? ¿Has tomado chicha? ¿Has tomado pico, ¿sabes? Tomo chicha. ¿Te gusta la botella de whisky? No. Y de pronto Charlie me mira. Por la botella de whisky. Te mira la botella de whisky, no te mira a ti. Yo estaba con una psicóloga pegada al costado. ¿Él? Sí. Y me dice, tiene fasos. ¿Tiene qué? Fasos. Fasos, cigarros. Ah, cigarros. Le dije a Juan Manuel, mi cigarro. Mi sobrino se había ido. Ahorita te consigo, Charlie. Entonces me miró, primera mirada de odio. De ahí le conseguí los cigarros. ¿La tenés cenicera? Puta, eras un pésimo fan. Pésimo. Pienes, agarré la cajetilla. No le podía hablar. Pienes la cajetilla para que eche los cigarros y me miré como baboso. Me tomé la botella de whisky de la emoción y él comenzó a tocar, ¿no? Y me acuerdo que estaba, mamá, mamá, esto. Y me subí sobre la mesa y comencé a cantar. ¡Estoyendo! Pero mal. Y el hombre tiene oído absoluto. Obvio, claro. Entonces me miraba con... Yo me quería matar. Hice todo mal. Hice todo mal. Salí de haber dicho, ojalá que nunca más me vuelva a encontrar con este ser humano en la vida. Maldito. O sea, de ahí terminó. Maldito viejo. Y se fue. Entonces dije, tengo que tomarme una foto con él. Dije yo. Entonces le hicimos una foto con Charlie. Ya medio empilado. Claro, Charlie. Y él se toma la foto y hace esto con su vaso. Y no sale. Justo en un momento. Y yo estoy como una señora cualquiera gigante. Puta, todo mal. No te salió una buena. Todo mal. Es que yo creo que eso te pasa cuando ves a la persona que es la que más te vuelve loco en cuanto a admiración. Claro. Las reglas básicas de la sociedad, de lo social, se te van al diablo. Completamente. Claro, cuando toqué la puerta de su casa también, ¿no? Me miró como dice, ¿qué cosa quieres? Arrímate, flaco. Y lo primero que le dije es, vengo de Perú. Ay, ¿qué me importa? Claro, y unos peruelos habían tomado el estudio que él tenía en Palermo, entonces los odiaba a muerte. Es que es... Ojalá que haya una tercera con Charlie que puedas limpiar tu imagen. Es retorpe, Carlin. Es torpe, torpe, torpe. ¿Tú tienes a alguien así como él, a Charlie? Oh. Que digas, wow. Bob Marley, pero ya no está. Es que esa es la ventaja de tener a alguien que ya está... No, pero Mick Jagger. O sea, veo a Mick Jagger... Ala, no, me muero, me muero. Yo tengo un amigo que es amigo de Mick Jagger. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. No. Mentiroso, hipócrita. Un amigo tuyo que es amigo. Mentiroso, hipócrita. Es su doctor, en verdad. ¿Es qué? Es su doctor. ¿Es el doctor? No, no, beba. Yo me muero, aunque sea una foto, aunque sea lo que sea. Mira la foto de WhatsApp. Que se corte la uña, que me mande la uña. A ver. Es que es verdad. Qué loco, ¿no? Es peruano. Ah, me encanta. Es peruano, sí. Es peruano, sí. Ay, no. ¿Yo puedo ser su amiga? Sí, vive en Las Vegas, pero sí, se puede. Mick Jagger, me parece una leyenda. Es uno de los mejores foniatras del mundo. Es peruano. Ah, foniatra. Sí. Más que foniatra, es un otorrido laringólogo, pero que tiene su equipo de foniatras. Porque mira, pues, cómo canta el hombre. Es espectacular. David Bowie también me encantaba. Y estos tipos van cada vez que viajan, tienen como esas lumbreras que les cuidan la voz. Porque viajan todo el día cantando por todo el mundo. Aparte, tú te imaginas lo que es cantar en un lugar como Miami y el día siguiente en Las Vegas es absolutamente seco, desértico. Entonces, la voz se te va. Sí, claro. Y, de hecho, esa foto está en ese consultorio donde yo también fui. Y cuando yo entré, dije, ¿acás has sentado Mick Jagger? Esa cámara que me vas a meter en la nariz, ¿la has metido Mick Jagger? ¡No! Te viene la cámara, ¿ves? Claro, claro. A mí también me han dicho eso. La misma cámara, la misma cámara, la lavadita, ¿no? Pero ves ahí tú, en 4K, ves tus... Mick Jagger. Yo veía a Mónica Delta cuando era chivolo. ¡Mónica Delta! Imagínate, se vio a Mick Jagger. Debo decir que Mónica Delta es de puta madre. Mónica es mi amiga, es mi amiga. Sí, es súper chévere. Sí, claro. A Riquitoso me iba a acercar a él. A ella la fui a buscar en Carmin. No, a verdad. Que tú eras mucho más famosa cuando Carlin todavía no había... Estaba en el colegio. Bueno, yo no quise decir eso. No, era mucho más vieja que él. O sea, yo tengo cuántos años... Yo llevo 4. Pero tú empezaste antes en esto. Claro, mucho igual, sí. Claro, ya a los 16 años. Ya estaba trabajando. Pero sí, pues, o sea, uno tiende a endiosar. Pero claro, mi llave, mi llave. Carly, Charly, Charly. Cambiando de tema totalmente, ¿sabes qué? Ahorita te acabo de ver y he visto como un gesto de tu tía Claudia. Yo trabajé con ella en una obra y nos hicimos muy amigos. Una relación bien particular porque nos separábamos un montón de tiempo y era mi mamá de todo. Pero has hecho algo así que la he visto viva. Sí. Qué mujer tan particular era ella, ¿no? Espectacular. Tan distinta. Es, si quieres decir. Es espectacular, es espectacular. Es, uf, Dios mío. Qué ala. Y ha pasado tantas cosas. Claudia Dahmer, por si acaso, es la actriz. Claudia Dahmer, una de las mejores actrices de este país. Definitivamente. Sí, es una de las mejores actrices. Hablando de fans, por ejemplo, yo veía mucha televisión. Pues yo he sido chivolo de televisión. Sí. Y de teatro también. Y veía mucho teatro cuando nadie veía teatro, ¿no? O sea, por lo menos eran chivolos de mi edad. Y Claudia Dahmer era Claudia Dahmer. Claro. Y ella aparece en un capítulo de una serie que se llamaba Barragán, que era sobre la Policía Nacional. Buenaza. Sí. Walter Zambrano era el actor que hacía. Y ella aparece y hace el capítulo de una mujer alcohólica. Extraordinaria. Y yo me voy después a un tono, me invitan a una fiesta. Y estaba ella en esa fiesta. Era una fiesta de chivolos. Y ella estaba, porque era amiga de los papás de esta gente, y ella estaba toneando. Y la saqué a bailar. Ay, qué lindo. Y nos pusimos a bailar. Nos pusimos a bailar salsa buena parte de la noche. Yo era un chivolo y ella se vacilaba bailando. Era una mujer divertida. Yo no lo podía creer. Era Claudia Dahmer. Y toneando salsa contigo, ¿no? Claro. Qué bonito. Yo estuve con ella en una obra que se llamaba Lúcido y me encantó. Ay, maravilloso. Súper frontal, además. Una vez chocamos y eso nos hizo más amigos todavía. Claro. Muy sabia. Muy sabia. Muy sabia. Y a mí lo que me encanta es que tenía, bueno, tiene, tenía, no importa. Un amor por la vida alucinante, ¿no? O sea, ella se fue muy joven en realidad. Y sabiendo que se iba, eso fue bien raro. Eso fue muy loco. Ella puso una cosa ahí y yo dije, ella sabía que se estaba yendo y no tenía nada específico para irse. Qué loco, ¿no? Sí. Es que es una persona especial. Claro, sí. Además, ella ha trabajado muchísimo en su tema, en su espiritualidad. O sea, ha probado muchas cosas. Realmente estaba enfocadísima en su crecimiento espiritual, ¿no? O sea, que era más que un cuerpo, ¿no? Si no era un, era, o sea, su yo, su divinidad, ¿no? Así es, así es. Es maravillosa. Y a mí lo que me gusta mucho, y es algo que yo intento replicar, y ojalá, es que la edad es un número. O sea, ella era una niña. Realmente iba a una fiesta y ella bailaba y se ponía la ropa que le daba la gana. Y si quería, o sea, y no tenía ninguna de estas, de estos, este, ¿cómo te pido? Frenos que tienen, que tienen mucho. Muchos chamos, sí, ¿no? Que tienen, sobre todo tienen acá, en el Perú, tanto, tanta vergüenza, ¿no? De mostrar un lado sexual importante, ¿no? La mujer cree que 30 años ya, caducó, métela en una tumba y que se vaya ahí, no sé. No, entonces, este, tenía eso, ¿no? Y a mí me parecía espectacular, ¿no? Hablando de eso, yo siento que tú estás en un momento que te sientes súper a gusto contigo. Me encanta. Y, no sé, yo que te sigo en las redes y veo cómo te comunicas, siento que ahora has sacado un lado sexy diario, de repente, no quiero decir sexy, con esta pose forzada de tomarse un selfie en tal ángulo, pero que antes de repente no te veía. ¿Puede ser así o...? Sí, me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, no solamente es un tema, es que va más allá de lo físico, porque si me ves a mí cuando tenía 30 años, o sea, pucha, obviamente, no es igual, no va cambiando, pero es que la plenitud también llega con el tiempo, ¿no? Cuando vas construyendo cosas y veo a mi hijo, claro, y veo a mi hijo, por ejemplo, entonces, y lo veo lográndose, y yo también, con una familia que está unida, mi mamá me parece fantástica, mi trabajo me encanta, me mato de la risa, nos llevamos todos bien, llego a mi casa feliz, o sea, soy feliz. Entonces, eso a mí me hace sentir plena, ¿no? Sobre todo si en algún momento vas, volviendo un poco al titular de... He tocado fondo, ¿no? Así es, y has tenido problemas duros, como yo me acuerdo que los tuviste en algún momento. Miles. Yo me acuerdo cuando decimos... La semana pasada he tenido. Pero hablando de procesos un poquito más estructurales, o sea, yo me acuerdo cuando te entrevisté en la banca hace muchos años, y tú venías de un lugar, creo que era la primera entrevista que dabas. Sí, era la primera, aterrada. Yo te dije, tranquila, acá conversábamos, creo que salió muy bien, gracias a que tú confiaste y, digamos, salió paja. Sí. Estaba aterrada. Y efectivamente estabas aterrada. Aterrada. Aterrada con las personas, aterrada con lo que me pregunten, aterrada con lo que responda, aterrada con lo de eso. Ahora no. No. Se siente. Ya no. Se siente. No hay forma. O sea, es lo que yo soy, esto es lo que hay, y yo te intento ser mejor cada día, y es un trabajo a largo plazo, y voy a cometer muchos errores más, y lo voy a cagar mil millones de veces, y voy a hacer, voy a asumir mis cagadas, y voy a aprender de eso, porque si no, no hay otra. Como decía mi tía Claudia, o sea, mira, si tú quieres llegar a la perfección, hay dos formas. O eres un ser iluminado, que no hay, o dos, la cagas constantemente. Y yo le dije, pero no puede ser. Sí, así es. Y el segundo camino claramente es más chévere, ¿no? Y es más real, además. Y es lo que hago siempre, ¿no? Cagarla. No, pero digamos hacer cosas, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Porque si no haces cosas, no la vas a cagar. Tú has tenido también ese, me parece que tú, la luna vez lo declaraste cuando salías de La Noche es Mía, ¿puede ser? Que tuviste un periodo como de, parecido al que cuenta Johanna. Tú, un parálisis facial. Sí, claro. ¿Eso fue en la primera o en la segunda? ¿El segundo parálisis? No, la segunda temporada de La Noche es Mía. No, pues fue en la segunda. Y la primera, y para la primera o la segunda no dijiste, tal vez no deberías seguir aquí. Lo que pasa es que el programa empezó con una cosa. Claro, yo me acuerdo, Monólogo, súper divertido. Sí, claro, divertido, decir, era un infierno. Pero de lunes a viernes no se sostiene. No se sostiene, puede ser imposible, yo estaba encerrado, bueno, en fin. Te clavaron los policiales. Y de ahí, claro, los policiales, ¿no es cierto? Terno, seriedad, hacer personaje de eso y todas las noches crímenes y tal. Pero al margen de eso, que no lo critico porque hay gente que lo hace y lo hace muy bien, y a veces, como me dijo incluso alguien que está en medio mucho tiempo, en un país como el nuestro, programas así se necesitan para cumplir lo que las autoridades o instituciones no hacen, ¿no? La denuncia, la crítica y tal. Hasta cierto punto sí, pero cuando ya le meten su musiquita y le meten ese jueguito morboso, es como, tú no quieres hacer una anuncia social, tú quieres hacer rating. Sí, claro. Entonces, eso es lo que me dejó. Yo veo eso en los noticieros de la mañana, por ejemplo, y a veces pienso, a veces yo le digo a Paz, este noticieros de la mañana, que están esas personas súper serias, para mí es peor que un programa de espectáculos de Ampad y de Chismorreo porque te están tirando muertos. Entonces, con personas muy serias y de mucha credibilidad, pero te están metiendo un muerto a las ocho de la mañana, mientras estás metiendo tu chancay con leche, monasticado, y te están clavando esa musiquita de tan, 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 tan. No, sí, mira, si yo llegaba... Pero tú tienes la opción de cambiar. Yo no lo veo, pero sé que está. Sí, está. Tienes la opción de cambiar. Tienes la opción de cambiar. O sea, hay público para todo. Entonces, nosotros desde donde estás, cambias. Pero también es cierto que hay un montón de gente que no tiene otra opción para que ver eso. Claro. No, sí, hay radio, hay libros, hay un montón de cosas. Hay mucha gente que termina usando, erróneamente, creo yo, la tele como un medio de educación o de información. No, eso no. Yo llegaba al canal y tenía un grupo de gente todas las noches, esperándome para contarme sus problemas y que los ayude. Entonces, me tocaban la luna del carro, por favor, por favor, por favor, y yo a veces me conmovía por alguna u otra historia y era, por favor, ayuden a esta persona que entra al canal y tal. Y la producción era, ¿pero esto vende? ¿Esta historia vende o no vende? Eso. Y eso es una carga para ti emocional bien jodida, ¿no? Claro. Eso yo no he pasado. O, por ejemplo, alguna vez un señor, la historia era bien fuerte. Creo que eso es más pendejo que lo que te pasó a ti, a ti. Uy, no, 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 bien fuerte. Lo mío ha sido una tontería. Un tema mediático muy fuerte de un señor que un policía borracho atropelló a su hija y a su mujer y se necesitaba una operación en Estados Unidos urgente. Carísima. Carísima. El señor se tomó un bus y vino desde Cajamarca, se tomó un avión y vino a Lima para pedir, llorando, por favor, que le dieran el visado y la solución para podérselas llevar, porque una clínica americana había dicho, los atendemos gratis. Y este señor lloraba. Yo lo tenía al frente y la producción me decía, veía el minuto, no sal, no, no, no. Sácalo, sácalo, despídelo, despídelo. Ay, me muero. Entonces yo, ¿cómo despido a ese hombre que estaba? Y va, despídela. ¿Y por qué entonces hiciste la segunda? No, pero eso fue en la segunda. Todo eso pasó en la segunda. O sea, la primera fue más tranquila, la segunda fue ya la que te... Claro, no, la primera fue las risas que dices y la segunda fue lo otro, ¿no? En el programa nos hemos enterado de datos realmente sorprendentes, pero este es realmente épico. Y es que se acaba de lanzar un concurso para creadores audiovisuales gracias a Galaxy Mode On de Samsung. Este concurso es el Film Fest, una oportunidad para que todos los apasionados por el cine produzcan esos guiones que tanto soñaban filmar. Así que no la duden más, infórmense acerca de esta gran oportunidad ingresando a las redes sociales de Samsung o en su web www.samsung.com slash p slash Film Fest. Gracias, Samsung, por estar con La Lengua. Por eso... Y ahora comprendiendo, o sea, entiendo, así es la televisión y tal, pero yo no tengo el pellejo para poder este... Y ¿sabes? Por eso uno de los lugares más auténticos que existe es el teatro. Y por eso nosotros no dejamos de hacer teatro. Eso es una buena manera de reconocerlo, porque claro, uno diría que en la tele uno genera la estabilidad económica, pero el teatro te da estabilidad emocional, ¿no? Total, total, ¿no? El teatro, mira, más allá que vaya gente o no vaya gente, que lo ideal siempre va a ser que vaya gente, el teatro es un espacio espectacular para tú mismo, también nutriste, como dices tú, ¿no? O sea, es el lugar. Pero harías una obra de teatro tipo dramática, se le metería. Sí, claro, nosotros somos actores. Ahora, hay, o sea, Pataclown, lo que hemos hecho en la televisión, digamos, no tiene que ver con esto. O sea, hay cosas en la televisión también que no tienen absolutamente nada que ver y que son espacios divertidos, ¿no? Donde uno puede sentirse... Por favor, a ver a Macorello de Negri era simplemente un placer alucinante. La función de la palabra. Claro. ¿Cómo se extraña ese programa? O ves esto en guerra, porque tienes la opción si quieres lo ves o no lo ves. O no lo ves, no, claro. Si estás esperando, pues, este, nutrirte o... No, no, pues... Anda a la biblioteca. Claro, anda a la biblioteca. O busca algo específico que tú necesites saber, ¿no? Hay un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, ya cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y hablando del espectáculo que están haciendo, cuando a ustedes le dicen influencer, ¿qué se les viene a la mente como definición? Tú, pues. Por ejemplo. Que cuidas, pues, todo para ver tus marcas y todo, que es válido, por supuesto. Pero va más allá de eso, o sea, a ver, de un tiempo a esta parte, las redes sociales, o sea, nos han tomado y si no tienes Instagram, si no tienes Facebook, si no haces TikTok, si no sé qué tantas cosas, o sea, es como que desapareces un poco, ¿no? Del espectro de... De la vida. De la vida, ¿no? Eres quien eres en cuanto que haces en digital casi casi, ¿no? Claro, como que todo eso. ¿Cuántos números tienes? ¿Cuántos números tienes? ¿Cuántos views tienes? Y eso tampoco significa mucho, ¿ah? O sea, también hay que tener este, wow, ¿cuál es tu...? ¿Cómo te llama? Tu kit, ¿no? Tu kit. Tu media kit. Tu media kit. Y no sé. ¿Qué es eso? Media kit es ese documento que te pide una marca para saber cuál es tu target de público, cuánto engagement tienes, cuánto alcance de likes o de cuentas impresiones tienes. ¿Te imaginas? Es que es publicidad. Es publicidad. Es como ir a pedirle al gerente de marketing de un canal cuánto es tu rating para ver cuánto te voy a pagar por una publicidad. Es publicidad, pero en redes, ¿no? Y personal. Y personal. Y es ahí creo donde yo puedo, si es que no te agarra en una edad madura o con los muebles de la cabeza más o menos amoblados, te puedes volver un completo estúpido. Ya, eso es lo que vamos a tocar, pues, en Cancelados, ¿no? Lo vuelves un completo estúpido porque eso es muy efímero. Es muy efímero, pero por otro lado una persona... Eso va a desaparecer en... Imagina una persona que no logró en diversos aspectos laborales éxitos y de pronto empezó a mostrar su músculo o a bailar o algo. Y funciona. Y funciona. Claro. ¿Cómo le explicas a esa persona que, claro, es algo que tiene que sostener en el tiempo, pero esa persona está pues ahí exprimiendo el trapito hasta todo lo que dé, ¿no? Y está bien. Y está muy bien. Está bien, o sea, yo pienso... Si es que lo sabes. Si es que lo entiendes. Si es que lo entiendes. Y si no también, o sea, porque si no lo entiendes y cometes un error, bueno, aprenderás, ¿me entiendes? Vas a tener unas consecuencias bastante más duras. Es lógico, o sea, por eso para mí las cosas que... O sea, yo tengo bien claro en el sentido que si no lo haces bien, pues en algún momento te vas a dar cuenta que no lo has hecho bien, ¿me entiendes? Y eso te va a generar un crecimiento. ¿Y ustedes creen que una influencia tiene que tener una responsabilidad social en base a la cantidad de plataformas o públicos que tiene? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiere con sus cosas. Nadie tiene por qué decirle, ah, tienes tanta gente, entonces tienes que hacer labor social. Claro, de repente no de manera tan, digamos, tan radical, pero en todo caso la gente de la que yo más sigo tiene un rollo de eso, ¿no? Que claro, es muy entretenida, muy divertida, pero si me gusta que te difundan un librito, que te cuenten algo cultural, que te cuenten algo social. Sí, no sé si por ahí, por donde entonces tengas que tener esa responsabilidad, pero si hay cosas en las que tú, creo, tienes que saber que estás llegando a un grupo masivo de gente. Y eso, eso que llevas algo. Entonces tú no puedes, claro, ser tan fresco y decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo agarro, me agarro el zapato y te agarro para después de la cachetada. No puedes promover cosas que no se aguanta, porque te están viendo millones de personas. Exacto. A eso voy. Entonces hay que ser un poco responsable, pero de ahí a cuidarte, ¿me entiendes? No tanto tu imagen, pero es como le decía, el tío Ben le decía Spider-Man, un gran poder y es una gran responsabilidad. El tío Ben le decía Spider-Man. Claro. Por favor, Ivana. El tío Ben. El tío Ben. Claro, el creador de... No, no, el tío Ben. ¿Quién es el tío Ben? El tío de verdad del Hombre Araña. El Hombre Araña. Antes de morirse... El que lo creó. Claro, que ya no estaba, que se murió. No. ¿Quién habla? ¡Ah! El tío Ben, el tío de... Es que tú me dices Spider-Man. El esposo de la tía May. Claro, pero... Pero el tío no sabía que era Spider-Man. No sabía que era Spider-Man, entonces... Pero siempre le decía a su sobrino, a Peter... A Peter Parker. Tú me dices, el tío Ben, que es el tío de Peter Parker, yo te entiendo, pero no es el tío de Spider-Man. Ah, muy bien, es una buena definición. Bien, bien. Claro. Stan Lee se llama, ¿no? Stan Lee, un genio. Así es. Un genio. Y esa frase, que puede parecer muy metafórica, muy paulita, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Le decía a Peter Parker y, claro, él la extrapó la de Spider-Man y esa frase me me dejó pensando, oh, un buen momento, si tienes una plataforma tienes un gran poder. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? Yo sí creo que tienes que ser consciente de que tienes un montón de gente que te escucha. Entonces, al tuya tener un montón de gente que te escucha, tú tienes que ser consciente comenzando de eso, pues, ¿no? Yo no, yo no pienso así. Yo pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiere hacer, lo que le sale del forro, lo que realmente es, porque tiene que, ¿no? O sea, y porque tal vez no le nace, ¿no? Es como cuando tienes un hijo y no tienes, no te sale la paternidad. O sea, no tienes. Y de pronto esa misma persona que de pronto hace, no sé, clase de, o sea, pose para la foto, por decirte, es una persona extraordinaria y simplemente es una buena persona. Es una buena persona, pero no lo está mostrando en redes, porque tienes que mostrar en redes. Pero tal vez no mostrarlo, pero no va por ahí. O sea, ¿me entiendes? O sea, no va por ahí, no, no. Ay, te lo voy. No, no. Yo creo que sí entiendo lo que vas, porque... Claro, no fuerces las cosas. Pero tú no puedes promover un discurso, por ejemplo, de odio o de discriminación. No, pues. Es que a eso vamos, creo. Ya, pero escúchame. No tienes que tener una pose. Así es. No es tener una pose. Ah, ya. Pero si eres un millón de personas, o sea, si tienes que saber que lo que vas a decir así sea muy divertido, no puedes promover algo malo, ir contra una comunidad. Bueno, bueno, estás hablando de... Claro, claro, claro. Ahora, pero también estas personas que pueden salir y decir cualquier cosa, no es cierto, que es como que te quedas... ¡Ah! También te hace pensar. O sea, dices, o sea, esto no está bien, esto no es correcto. Y claro, hay gente que lo sigue y también uno se da dando cuenta, como dijimos al principio, que el ser humano es absolutamente... Errado. Un desastre. ¡Claro! No puedes pretender que todos sean perfectos, correctamente, políticamente correctos. Eso no existe. Eso, ándate a hablar. Y hablando de estos influencers, ahora, bueno, Carlos, has entrado a una cosa mucho más digital. Obviamente no te digo que seas un influencer, pero has cambiado la, vamos a decir, comodidad o estabilidad del trabajo que tenías en One Tag Night, un late show súper bien producido, donde podías hacer, llegar, entrevistar y sentirte bien, a entrar a YouTube con esta misma propuesta. Cuéntame cómo ha sido ese proceso de... Primero me intenté hablar del desempleo, que creo que todos hemos tenido en un momento, pero sobre todo esto de aquí, ¿cómo fue pasarte de One Tag Night a YouTube? Creo que era un paso, además, necesario y que lo tenía que hacer, ¿no? Porque si a mí me gusta un formato, como dice, de entrevistas y de conversación, que lo había tenido en One Tag Night durante siete años, el paso lógico, lo que viene es YouTube. O sea, ahí tienes que estar, porque es lo que va a ser, es lo que va a venir, ¿no? Entonces lo tenemos. ¡Ay, Dios mío! 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 Ana, ¿qué hacemos? Hay que meterle cañón a algún lugar, ¿no? Hay que meterle cañón. Claro. No sé, o sea, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Ya hemos hablado para hacer algo. Pero bueno, es aprender, es aprender de un universo nuevo, ¿no? Ese es el verbo que te da entrar a este espacio. Sí, claro, es aprender, ¿no? Aprender a la fuerza, porque igual que la chata, yo tampoco soy de, tengo que ver en las redes. O sea, me cuesta un poco, ¿no? El queso, el queso. ¡Lenguero! Nuestras mamás son más que mamás. Por ejemplo, la mía es súper tecnológica. Por eso, en este Día de la Madre, visita el Centro Comercial Minca y encuentra el regalo perfecto para la mujer detrás de mamá. Participa por 5.000 soles semanales registrando tus compras desde 50 soles en minca.com.pe. Gracias, Minca, por estar con La Lengua. ¿Qué te golpeó o qué te sorprendió de YouTube cuando pasaste de la tele a YouTube? Imagino, de arranque, la acomodada a un espacio más pequeño, a una audiencia más pequeña, a una audiencia mucho más efímera que te gusta 100.000 vistas, no te gusta 50 vistas. ¡Hala, qué fuerte! ¡Hala, tío! Sí, claro. ¡Qué diferencia! ¡Te golpeaba eso un poco, ¿no? Sí, bueno, entender un poco porque en televisión tú llegas, ya sabes, tienes un equipo armado, papá, papá, llegas y se hace todo. Claro. En cambio, en el otro lado tú tienes que participar un poquito más de todo ese detrás, ¿no? ¿Te gusta? Poderlo entender. Me gusta, me gusta hacer algo nuevo, sí. A mí, en realidad, lo que me gustaría es tirarme en mi cama el resto de mi vida, ¿no? ¿De verdad? Sí, sí. ¡Claro! Tirarme en el mar, estar en la playa. Yo sí, o sea, si tú tuvieras 10 millones de dólares, ¿no te mueves más de tu cama? No te creo. No, no, no. A los dos meses te vuelves loco. ¡Claro! No, Carlin. Yo te lo hablaba, creo que con Yanela, esa idea idílica de, porque sabes que no vas a llegar a 10 millones, tal vez, y dices, y te imaginas siempre una poltrona de una piscina con tu plátano. Bueno, pero he conseguido, o sea. Con tu mano de plátanos al costado, comiendo plátanos como un chimpancé, ¿no? He conseguido, es decir, era algo que siempre quise tirarme en la playa, por lo menos dos meses al año, sin hacer nada. Mira qué rico. Nada. Yo no puedo hacer eso. Dos meses al año. Sí, sí. Yo a los cinco días me estoy volviendo loco. No, no, no. Loco mal. O sea, dame la soga para horcarme. Ya, no, pero escúchame, sabiendo que tengo algo que hacer, ¿no? Pero en dos meses, ¿qué tienes que hacer? No, pues sabiendo que tengo algo que hacer después de los dos meses. Al tercer mes. Ay, ala, yo no podría hacer dos meses. Yo me mato. Yo también me muero, es un plazo muy largo. No, no, no. 60 días. Ponte, cuando yo voy a Mancora, que es un paraíso, es una desconexión. Bacán. Cuatro días. Ala. Y a cinco, ya raspando. Y ahí digo, arena, mar, ya. ¿Dónde está mi cámara de video? ¿Dónde está mi lente zoom? ¿Dónde está mi juego de magia? No, espérate que tenga 50 años. ¿Tú crees? Espérate. No, yo vuelvo un poquito loquita también, ¿no? Sí, pero... Pero puedo, un mes, sí. Un mes. Es que no corres tabla, porque estás echado como un chancho. Corrido, corrido, corrido. Pero no, pero no era como... Only a surfers no es the feeling no tanto. Me paraba. Me bajé, sí. Only a surfers no es the feeling. Qué Huntington te dice. Claro, Huntington. Only a surfers no. Sí que era ahí en la... Me encanta. En la tolva. En la tolva, en la tolva. Que estaba acá nomás. Claro, claro. ¿Tú sí eres surferaza? Sí, yo sigo corriendo tabla, me encanta. ¿Lonboard o...? Lonboard o un fanboard, sí. Y fondeas para atrás nomás, así que venga la serie. Sí, que venga la serie. Yo soy corchero, más bien. ¿Qué corchero vas a ser? No, si no sabes ni nadar, cojudo. Yo soy corchero. Él tiene un personaje que es espectacular que se llama Moquito Aramburu. Moquito Aramburu que es surfer, pero viejo. Viejo, viejo, que se va con su carro, la herradura, abre la parte de los maleteros y empieza a vender Shakira así, pucas así, o sea, recontra desactualizada. ¿Pero has visto que siempre hay uno de esos? Claro. En Macaja, en Campina, en Campina, en Mañaza, en Colorao. Chelulo, claro. Chelulo. Ay, no, pero ¿sabes qué? Me parece fantástico. Cada quien es tan libre de hacer sus cositas. Lo que sí encontró hoy la valoración, más o menos cercano a lo que dicen, es el tiempo de ocio. O sea, ahora ya trabajo muchísimo menos y eso me parece de puta madre. Ya estoy posentado, pero lo que tú ves que ibas a la playa yo lo veo tal vez viendo tutoriales de YouTube de cámaras. Ya, yo también. Yo me he pegado viendo tutoriales de YouTube. O sea, de YouTube archivolos. Yo veo horóscopos, horóscopos. Pero tirado así. ¡Hala, me encanta! Claro. Casi babeante ya, con una salidita que está cayendo y te llega el picho. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Esto es rico. Ay, no, me muero. No, no. Pero claro, igual. Me deprimo. A ver, yo con los hijos. Y empujándome la comida con una cuchara en la boca. Ni siquiera llevándola. Empujando el locro. Así. El locro. Haciendo un caminito del locro. Y atrás un water para ni siquiera pararse. Con un tubo. Un enema. Pero una sonda, una vía. Tú tienes mucho vínculo con tu sobrino, pero no con esta idea de, no sé si te pasa, pero la responsabilidad del padre con el hijo creo que te inhibe un poco, tú me entenderás, de ese tiempo de hueveo. Tú tienes unos sobrinos a los que sé que tratas como si fueran, bueno, tus hijos, pero... Sí, claro, ya están grandazos. Pero están grandazos, hay una menor responsabilidad. Yo creo que, yo por más de que quisiera, tal cual. No puede, pues. No puede. Mi hijo estudia medicina, que me voy a tirar dos meses a rascarme la panza. Mi hijo estudia medicina. Diez años estudiando, pobre, ese es un aguante especial. Sí, claro. Me parece una maravilla. Eso es una maravilla no tener la responsabilidad de pronto, ¿no? ¿Te lo planteaste en algún momento, tener hijos? Sí, claro. Claro, conmigo. Sí. ¿Practicaron? ¿Intentaron eso hacer su...? Él me dice que sí, pero yo no me acuerdo. Borreca Z. Ni siquiera. No tengo... Qué rica noche. Lo eliminé, lo eliminé. Borreca Z mal. Bueno, pero tú eres más generación Z, tal vez, que no están pensando en tener hijos. Yo cada vez siento que es muy válido no querer tener hijos. Por supuesto. Tan válido como tenerlos. Escúchame, y una cosa es alucinante. Una cosa que pasa es que también es alucinante que cuando decís... Ya no tanto, pero cuando la mujer decía no tener hijos... ¡Juicio social! ¡Hala! ¡Látido sociedad! ¡Uy, látido! ¡Uy, no! Es que no eres una mujer completa. No eres una mujer completa. Nunca entenderás lo que te estás perdiendo. ¡Uy, te estás perdiendo! ¡Uy, no! No eres una mujer completa. ¡Uy, no! Eres una coja. Porque al hombre no se lo dicen tanto. Y al hombre, no. Al hombre, pues, chivazo. ¡Civazo! ¡Uy! ¡Y tienes un gato! ¡Uy! ¡Tienes un perro gordo! ¡Tienes adornos en el techo! ¡Ay, uy! ¡Hala! ¿Qué tal prejuicio, no? ¡Perra, hembra! ¡Ni siquiera macho! ¡Hemro! ¡Y chiquito! ¡Pañal! ¡Y chiquito! ¡Ay, era de acá! Es que de verdad... Ahí te doy la razón de que estamos cagados como sociedad. ¡Cagados, completamente! Cuando me di cuenta que no... O sea, claro, yo decía, ¿por qué quieres tener hijos? Porque quiero tener hijos. Porque quiero. Porque eso es lo que había que hacer, pues, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Axima básico, paradigma básico de la vida. Pero cuando me di cuenta que eso no tenía por qué ser así. Claro. No, yo sí, yo sí, yo sí me moría de ganas de tener un hijo. Yo también. ¿Y tú tuviste alguna necesidad de tener otro más o dijiste con uno me planto? No, con uno me planto. Por un buen consejo, ¿no? Sí, mi mamá me dijo, no más. No más. ¿Ah, sí? Yo, Ana, quédate ahí. ¿Porque sientes que tú no das para más, digamos, de la manera correcta? ¿O porque sientes que ya se te desbordaba la...? Porque me imagino que los dos quisieran estudiar medicina y me friego. Tendrías que hacer esto es guerra y en la noche otra chama y en la mañana otra más. Ahora mi OnlyFans. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Pero porque yo soy un hijo único. Y yo decía, yo no quiero... O sea, no tengo nada contra los hijos únicos porque yo lo soy. Y creo que hay mucho estereotipo y conflicto de que nos señalan como un montón de huevadas que en verdad no somos. O sea, engreídos, sobreprotectidos, por de nada. Yo más bien de Chivolo era, ¿cómo Chucho va a ser egoísta? Vinieron conmigo a mi gato, llévate todos mis juguetes, pero quédate. Por favor, quédate, amigo. Quédate, claro. Cero egoísmo. Lo que sí es que hay cierto rollo con la soledad y con analizar el mundo de una manera distinta que creo que yo preferiría que mi hijo tuviera un hermano. Entonces, pero ahora que tengo al segundo y estoy pasando la peor etapa de esas madrugadas terribles, hoy he dormido, por ejemplo, dos horas. Estoy como así en automático y es lo que es, pero sé que duro para dos. Por ejemplo, a cada hora que voy me dicen, ¿y la mujercita? No hay mujercita, pero ¿cómo no va a haber mujercita? ¿La parejita? No va a haber, pues mierda. Ahí tengo dos y yo me achoro ya. Claro, es que hay la parejita, la parejita. Es que nunca sabrás lo que una mujer te puede dar. ¿Eso te dicen? Y tú nunca sabrás lo que dos chivolos te pueden dar porque es la dupla de dos hombres y es la que yo quiero llevar al estadio. Y me arroba todo mi película. Y además es lo que me tocó. ¿Qué quieres que haga? Sí, pero ahí, soy seguro que el día que tenga tres me dirán, ¿y la parejita de cuatro? La doble pareja. Ay, pero la mesa, la mesa está vacía. Mucho rollo. La mesa está vacía. Es que la gente... La mesa está vacía. No me hagas renegar. Es que la gente es así, pues. El ser humano tiene que abrir el hocico. Pero es una generación mayor la que te lo dice porque así los han educado y ellos piensan que además es el comentario correcto y educado. Y no se están dando cuenta del alto nivel de impertinencia y el mínimo nivel de empatía que puede sufrir porque no sabes si la otra persona tiene un problema de fertilidad. A mí me pasó esa guay. Pero te ha puesto que hay gente más joven que lo dice... Así es. Que no lo dice. Uno de los mejores amigos me dijo, hey, ¿y cuándo es el segundo? ¿Qué pasa? No pega. Y yo le dije... Ábala. Y yo le respondí, efectivamente, no pega porque tenemos un problema de fertilidad. Y se quedó callado. Se sintió más huevo. Claro. Su esposo estaba al lado y le dijo, le dije, concha de tu madre, que dijeras hacer esas preguntas estúpidas. Y al final, claro, le explicábamos y es mi pata y le dije, esas cosas no se pueden decir. No se dicen. Igual no pasa nada. Yo lo he hecho público. Fue un problema de avario poligístico, una cosa que se solucionó. Es más, yo ahora promuevo que la gente pueda hacerse exámenes de fertilidad y cosas porque lo he vivido. Claro. Pero sí creo que tenemos que tener un freno para no decir esas preguntas como, hay que ir a tu color de pelo, ¿por qué no tienes otro hijo? No es así. O sea, hay un mar de diferencia entre esas dos preguntas, ¿no? Usted es bien correcto, ¿no? Agora Club es el programa de beneficios gratuito que premia tu preferencia a través de descuentos y recompensas únicas. Devolviéndote parte del dinero de tus compras en soles para que lo uses en las tiendas afiliadas al programa. ¿Qué esperas? Descarga la app Agora escaneando el código QR con tu cámara y afíliate a Club, donde tus compras pagan tus compras. Gracias ahora por estar con La Lengua. No creas, pero ahora también hay una imposición por ser correcto y ahí eso sí me saca de quicio, ¿no? Hay una imposición por ser correcto. Claro, eso también, por ejemplo, vamos a hablar en el show. ¿En qué sentido? Políticamente correcto. El humor ha virado demasiado. O sea, el humor, hay cosas que ya no se clara. O sea, pataclón ahorita lo pones y es como que, ¿qué? El hombre que le tira la cachetada a la mujer, el cura que es este calentón, el otro que se quiere agarrar a la mujer que está casada. O sea, de verdad. Entonces, todo el mundo es generación de cristal. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Wow! La chapa, le dijo gorda, pero no puede decir gorda. Entonces, todo muy delicado, ¿me entiendes? Como creadores de humor, lo sesga mucho más, es mucho más complicado. Lógico, también. Y para todos también. Entonces, es... ¡Ah, la verdad! Pero es que el límite, la frontera es delicada. Porque yo creo que sí está bien que hayan chistes que ya no sé... Es que no está bien que tú le digas a alguien, pues, una característica, un chiste racista o un chiste... No, no doy lo que tú has dicho. No, claro, claro. Pero la sociedad cambia y se autorregula. Y hasta cierto punto yo creo que está bien. Pero es verdad que tampoco puede ser que no puedas crear una huevada de humor que a todas luces es una farsa. Porque ya te van a caer con el anzuelo de la cancelación. O sea, si tú estás haciendo algo para decirlo con... O sea, para denunciar... Exacto, es una denuncia. Es una denuncia. No tienes que poner un cartel. Eso es una denuncia. Claro, claro. Un personaje con verdad para denunciarlo. ¿Tú has visto cuando en Twitter tienes que poner... ¿Es sarcasmo? Sí. Porque no entienden. Porque no entienden. Es bromita. Es como decir, claro, es bromita. Es bromita. O a veces te dicen, no entendí el sarcasmo, un montón de gente que te empieza a sarcasmo. Y al final uno dice, era sarcasmo, ¿no? Amigos... Y tienes que volver a repetir. Tienes que volver a repetir. Tienes que justificar tu gag, tu chiste, tu... Yo he visto, por ejemplo, personas que están en Instagram, que tienen muchas marcas, y hacen algún reel, alguna cosa, y dicen... Es bromita. O sea, tienes que poner... Sí, no, pasándola. Entonces... Tienes que... No, es que dices, es bromita. Entonces... O sea, no sé, no es claro que es bromita. No, no es claro. Para mucha gente no es claro. Y ahora menos, en lo que todo tienes que ser como... Hipócrita. Es correcto. Y eso para una persona que hace humor es muy complicado, ¿no? Es que hay doble moral. Hay doble moral. Porque estás diciendo, tienes que ser políticamente correcto. Y vas a la iglesia y te rezas y te confiesas y tomas la hostia, no sé qué. Y de pronto estás rajando como una desgraciada sentada en tu mesa de una persona sin saber la vida, lo que lleva, sin ponerte en sus zapatos, como tú me contaste, ¿no? Entonces, no, 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 no seamos tan falsos, por favor. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. En este show, ¿cuál es la línea, digamos, narrativa que tiene el espectáculo? Son unos personajes, son dos, una pareja que vivir una vida... Normal. 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 Ni siquiera normal. Normal. Felices. De pronto se convierte por una estupidez en viral. En virales. Y son unos influencers importantes. Y eso, y todo lo que eso lleva con el mundo de las redes y el mundo de la comunicación está nueva. O sea, es como el nivel de Eva a esta época. Eso es. Y es una excusa para poder, José, es una anécdota muy sencilla para poder jugar sobre el mundo de las redes. Y claro, y el hate, y hasta dónde llegas, y cuánto llegas, y la gente como te va, uy, el engagement, todo lo que dicen, ¿no? O sea, y nos atrapa a todos, o sea, porque es todos, 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 la fama, la fama, la fama. No es solamente con los influencers o con los personajes públicos o tal. Es con la señora de la casa que quiere hacer sus TikToks ahora para sentirse parte de... O que piensa que los TikToks son una reina de estupidez. También. También. ¿No? O sea, de todo. Es bien interesante, la verdad. Es bien interesante. TikTok, además, que ya que lo mencionamos, es una plataforma específicamente con un algoritmo que puede ser muy perverso. O sea, TikTok se convierte a alguien de cero a cien en un día. Exacto. Lo revientas y lo hace hiperfamoso y de pronto... Y de pronto, de cien a cero. Así es. Tal cual. Es bien loco. ¿Ustedes tienen TikTok? ¿Han experimentado con TikTok? Yo no tengo. Pero bueno, lo manejan y lo manejo de pronto y tal, ¿no? Pero bueno, es porque hay que tener, pues... Pero, por ejemplo, Mark Vito, ¿lo has visto? Sí. O sea, de pronto ahora es... Va a estar en un programa de tele ahorita. Claro. ¿Va a estar en un programa de tele? Pero está bien, pues, ¿no? ¿Haciendo qué? Ya. No sé si debería decirlo, pero había que chucha. No, no, no digas, no digas. Pero ¿por qué? No seas chismoso. O sea, en un programa participando como concursante de un formato nuevo que se va a hacer. Ya. Ya. Ya, bueno. Hasta tus cabitos ahí. Lo que pasa es que, claro, se cayó un participante según escuché y va a entrar ahora es él como alguien que... Claro, tú como productor de tele... Lo llamas. De todas maneras. Lo llamas. Sabes que te va a jalar. Va a jalar ojo. Ahora que está súper como... Chapado. Viste ese TikTok que sale así. Que se saca la capucha, claro. Y aparte... ¿Tú lo has visto o no? No, no veo. O sea, tú tienes una imagen de Mark Vito como... Lo veo, me acuerdo que estaba en la carpa diciendo que no sé qué y le dieron una hamburguesa. Una de las dos. Ya. Eso es lo que me acuerdo. Pero lo veas como un tío medio... No quiero hablar de sus características físicas, pero... Normal. Normal. Ya, ahora lo ves. Sí, sí lo he visto. Está sacando la capucha y... El conductor es uno de los chicos de esto de guerra. Vende, vende. Vende, vende. Vende que hay que pagar medicina, por favor. Oye. ¿Dónde están las entradas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Teatro por el no japonés. Teatro por el no japonés, que es su casa, ¿no? Es nuestra casa. Ustedes ya tienen un trato ahí directo con la comunidad japonesa o cómo es. Es muy lindo el teatro, es muy lindo. Es grande además, ¿no? ¿Cuántas personas entran? Yo no he estado con Masa, con uno de los directivos. Me muero por él. ¿Ah, sí? Me encanta, pero está casado hoy, así que... No, corre. Se respeta. Muy bien. Se respeta. 1029 personas. Sí, es un teatro grande. ¿Sí? Sí. ¿Amaña? 1025. ¿Cuántos espectáculos ya han hecho ahí ustedes? ¿Cinco, seis, diez? Este es el séptimo, creo. Seis, seis de nosotros, pero hemos estado en temporadas también. Joana con... Billy Elio, mamá miña. Ese es el sexto espectáculo en el peruano japonés. Las entradas están en la venta en... Teleticket. Y vamos a estar sábados y domingos. O sea, sábados y domingos es una temporada corta. Es una temporada corta. Y como actor es más chévere también, me parece a mí, porque... Sí. No estás en esa... El jueves al lunes yo no entiendo cómo pueden hacer. A mí me encanta. ¿De verdad? Me encanta, me encanta. Porque el teatro es... Y dobleteas con esto, Jerry, y te vas al teatro. No, pues... En un momento sí, pues pedí permiso y no fui. Pero ahora en esta oportunidad estamos sábados y domingos, ¿no? Más chévere, más... O sea, y voy a chambear del lunes a domingo. Pero está bien. Muy bien. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va? Empieza el 6 de mayo, ¿verdad? 6 de mayo. Esto sale justo en esa época, así que va a ser o para el estreno o para la primera semana, así que vayan a verlo. Entradas en Teleticket. Y vayan a ver cancelados, porque... La gente se va a vacilar porque ya saben que jugamos con la gente, con la gente que quiere vacilarse. Y aparte, ustedes se permiten salirse del guión con Roche y poder... Con Roche. ...escuchar a alguien del público y irse en banda un buen rato, ¿no? Te hacen caldo. Por eso ya queremos estrenar, sí. Sí, estoy toda desesperada por estrenar. Bueno, ya no falta nada. No falta nada. Les he hecho todo el éxito del mundo. Iré a verlos. Un beso para Paz y para tus hijitos. Muchas gracias, muchas gracias. Que ha sido muy lindo tenerlos en este ciclo de duplas trios. ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Están viendo los brocados. ¿Qué te parece mi señorita? No, de verdad está lindo el espacio y de verdad que te vaya muy bien. Eres un capo entrevistando. Siempre es un placer estar aquí. Gracias, Chal. Eres lo máximo. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡La lengua! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, mire, como Rolling Stones. ¡Sí, baby! Ahora te presento mi causa, el amigo de Rolling Stones. Por favor. ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chau! ¡Chau! Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el premium de La Lengua. Esto es La Lengua. Auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. Centro Comercial Minka. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Zara se cursed. Custano. Custano. Registro. Pinturas. Custano. Gracias por ver el video.